¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? Después de 20 días, yo creo, sin grabar. ¿Qué día es hoy? Estoy cansada. Hoy estamos a 17, sí, 17 de enero. Y bueno, voy ahora al médico a ver dónde aparco. Sí tiene cita mi madre ahora, a las 10 y 40. Por eso no es grabar en casa, porque sale con prisa. Tiene que recoger toda la casa un poquito. Y eso, vamos ahora... Ah, sí está pa allá. No me he acordado dónde aparco y siempre me pasa. Eso, voy con mi madre ahora al médico. Y luego, a lo mejor, si salimos de ahí pronto. Entonces, si se me da tiempo, pasaré por una chica, por un centro comercial a devolver los zapatos. ¿Os acordáis los que le llevé a mi abuela? Nada, no había manera de que se los quede. Y decir que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y que nada, no había manera. Dice que ya no sale, que es... O sea, que los va a dejar ahí sin utilizar. O sea, eso, que yo los voy a dar más. Eso, bueno, deja que te los quedaras tú. Y yo, como no uso este tipo de zapatos, entonces eso al final lo voy a devolver. Con una sudadera de mierda también que la cogí en esos días, pues ya va a ser un mes desde que la tengo. Desde eso que va a ser un mes, yo creo, mañana se me va a vencer el ticket, así que los tengo que devolver hoy. Para no perderlos. ¿Y eso es para mí? No, no, no. ¿Cómo que no valida? No, no. Justificante. ¿Otro justificante no? ¿Eh? ¿Otro que a dónde? A ver qué planta. Planta uno. O sea, buscar el pasillo Z, hasta la última. La última del todo. Todavía no. Bueno, ya estamos ahora aquí en la Zika. Ya hemos terminado del médico, alhamdulillah, está todo muy bien. Así que eso. Voy a devolver esto que os dije aquí en la Zika. Bueno, mi madre está aquí en una tienda. No sé. Mira qué chula está. No, grande. No, 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 no. Madre, que siempre está con las sarténes. ¿Y eso es? ¿Y eso es una tienda? ¿Y eso es una tienda? ¿Y eso es una tienda? No, no, tienda. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Decoraciones para niños. Me encantan las tazas de aquí. Hay de todo tipo. Me gustan este tipo de tazas, pero son muy pequeñitas. Me gustan las tazas grandes para café, como esta. Ahora, yo quería bandejitas de estas, que es pizarra, más o menos le dicen. Sí, pizarra para desayuno. Están muy bien para poner cualquier cosita por encima. Esta, vale, es un poquito cara. Bueno, está rebajada, supuestamente. La cuadrada, 250. Ahí, está muy cerca. Ahí. Y está 1,75. Tiene una forma muy chula también. Me gusta esta, la rectangular. Está muy bien. No sé si llevarla o no. Ay, mira estas cositas para salsas. Qué chula. Está muy bien. Ah, mira estas. Y la tienda esta, si me vais a preguntar, está en Nacica. Vale, ahora voy a devolver estas zapatillas aquí. La tienda esta, Skechers. No voy a mirar nada porque mi madre tiene prisa. Así que voy a devolver solo. Además, no quiero nada de aquí, la verdad. Hola, para devolver esta. ¿No quieren mirar otra cosita ni nada? No. 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 Manana y al parque ¡Ay, ay, ay! ¡Qué plan de viernes! He ido corriendo, he llegado un poquito tarde hoy, a las 4, cogerlos porque tenía que... Estaban en el local limpiando, corriendo Por eso no he sacado nada antes porque después de eso pasamos yo y mi madre por Aldi y luego por otra tienda que quería comprar unas cosas de madre Luego nada, la llevé a su casa Vine al local, lo hago directamente Lo voy a tirar Sí, para no cogerlo hasta casa Y luego ya vino a coger, por eso no se ha grabado nada Sí, pero ya vamos a casa, mamá Pesa mucho para subir toda la botella llena de agua hasta... hasta casa ¿Qué tal? El cole, chicos Mira, mira donde tengo ¡Ay, qué mono! ¿Qué es eso? Este es un fuselzin ¿El qué? ¿Cómo se llama? Un superzin Este es un fuselzin Súperzin Súperzin O sea, los que tienes mal Súperzin ¡Súperzin! Y la vámonos Venga acá Cuidado ¿Qué? ¿Qué? Esa cámara es de la mochila Bueno, esta es mi comidita de hoy Hice este salmón al horno Con un poquito de calabacín Y una patatita así pequeñita Medio calabacín Aunque ahora no se ve casi nada Porque lo corté muy finito Para que se haga rápido O sea, coge la verdura Que se hace más rapidito O sea, esto en el horno Yo creo que 20 minutos Ya está hecho Y con un poco de ensalada No le he echado ni tomate ni nada Porque tengo prisa para salir Entonces eso Y mi sopita Que estoy haciendo un poquito de dieta Estos días Lleva una semana casi Sí, desde el lunes Estoy intentando así comer un poquito Para bajarme estos 5 kilos Otra vez Que he subido Desde diciembre Hasta ahora 5 kilazos Y subido Así que imaginaros Y eso Pues estoy intentando comer sin pan Comer cositas así Que no tengan mucha grasa Y ya sabéis Aunque en nuestra cocina Pues es muy complicado comer sin pan Pero bueno Eso Estoy intentando hacer comida así Más o menos Que no O sea, pan lo estoy comiendo Por la mañana solo Esta sopa a mí me funciona muchísimo La verdad Me ayuda mucho O sea, es lo que como primero Me llena Y luego Es como que te sacia ¿Sabéis? Bueno, esta receta de la sopa Ya os la compartí en un vídeo El año pasado Cuando hice esta dieta Que la hice un poquito más estricta Y esta vez Pues no la hice muy 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 estricta Lo que he quitado Es dulces Y pan Pero entre semana Y ahora ya pues Hoy es viernes Bueno, todavía Me estoy portando bien Normalmente Mis dietas duran hasta el viernes Pero Y bueno Intentaré comer más sano Los fines de semana también Y eso Porque yo cuando paso de mi peso Ya me siento agobiada Y me siento mal Y tengo que bajar Si no No puedo Y ya está Pues eso, ¿vale? No os estoy grabando nada De la dieta Ni nada Porque como os digo No estoy siguiendo Ninguna dieta en especial Ni nada Eso Intentando comer poquito Menos cantidad Y ya está Y comer cosas así saludables Buenos días Buenos días Buenos Bueno, un gelados días hoy Madre mía Qué frío Qué viento Qué todo Te lleva, vamos Te empuja Encima, bueno Se han cerrado la puerta del cole Teníamos que dar toda la vuelta Imaginaros Con Ana es yo Que la he cogido en la mano Que cuando hace mucho viento Eso cierran la puerta Delante porque hay árboles y eso Y abren la puerta Que está al otro lado Que no hay árboles No hay O sea, miedo Que se caiga algún árbol Ahí por los niños Y yo le abro abierto Que no sé Me quería cerrar Con las frías Lo quería cerrar Este maldito abrigo El de mango A veces se engancha Y no cierra Vengo aquí andando Porque hoy no tengo coche He quedado con mis hermanos Y mi coñada Aquí a disminar un sitio Y luego de ahí Vamos a tiendas De rebajo kids Que todavía no he ido Yo todavía no he ido Dedicar en solo a rebajo Hace hoy estamos de 20 Pero tengo que comprarle Solo para los niños A Emir sobre todo Aquí cruzando en el medio Y eso Así que vamos a desayunar Aquí hay un restaurante marroquí Que ya he ido una vez O dos veces ya Os enseñé En Monte Carlo Y eso Vamos a desayunar Coger fuerzas Y empezar el día Hoy he pedido Hay que devolverlo ¿No? No lo tomo ya No sé De cuándo Hoy rompo el pasadieta Así que no pasa nada ¿Comía? Platano con pan ¿Qué dices? Ah, cuando estabas embarazada Qué horror Me encantan las decoraciones de H&M Están muy bien Mira las bandejas Qué chulas A ver ¿Qué hay de novedad? Sí Es parecida a la Maison Dumont O Zara Zara Home también Es parecida Nosotras vamos Donde están las ofertas Mira las tazas Qué chulas Y los cuencos Estos también ¿Cuánto valía? Ocho o cuatro Sí Tato más cereal Mira estas copas Para postres Son muy chulas Son muy chulas Están ocho o cuatro Mira qué bonitas Están por postres Pero están caras Cuatro euros Son mucho Nada No hay nada interesante aquí Gustavo Yo también tengo que ir ahora Tengo que ir a niños Y al final termino aquí Ay, mira este marco Mira qué chulo Está muy bonito Ay, aquí a mí me chiflan Estas cosas Oh, mira este joyero Mira qué precios A ver Estos maceteros Siete Muy caras Muy, muy caras Necesitamos una acción aquí Necesitamos una acción aquí en España Por favor No puede ser Con una vela encima rebajada Me cueste tres euros No puede ser Se voy yo Al final he dejado el abrigo en el coche Y he venido corriendo para entrar He cogido esta camiseta Para deporte Que tiene la tela Está así Como de licra Pero no sé Todavía Como yo me pongo panuelo atrás Entonces como esta tiene cuello Es tapadita Tiene una manga también Un poquito larga Y ancha Mira el vestido Sin zara largos Tan bonito Lo que pasa es que tiene una manga Un poquito rara por aquí A ver que vale Dieciocho Está bien A ver si también ¿Qué pasa? Ah ya Es que siempre las cosas de rebaja Se tienen a la Veintiséis Mirar que bolsito Ah mono Madre mía O sea es como Es más pequeño que mi mano A ver cuánto vale esto O sea es barato A ver que os parece este Me gusta la forma Pero el color Quería un color más clarito Pero no hay Sí Este más o menos Pero no me gusta mucho La forma O sea un beige así Este por el que me preguntabais Que es de mi cuñada Es la que está ahora ¿Vale? Este no está rebajado ¿Vale? Treinta Eso Pero me dice que hace bolitas Por aquí Rápido Pero está muy bien Lo que pasa es que va abierto No tiene ni cinturón Ni botón Ni nada Pero queda muy bonito también A ver si quieren eso Este es muy parecido al gris Que tengo Es un poquito pequeño No me cierra ¿Ves? Pero bueno Aquí estoy haciendo dieta No sé Por aquí me aprieta un poquito Por este lado Aunque así abierto Queda bien Me gusta la verdad Pero eso El problema es que solo hay este Y no hay L Este me gusta mucho Por lo cómodo que es Pero es un poquito grande ¿Veis? Es una L Aunque bueno Estos se llevan así anchitos Pero no sé Yo creo que con la M Era quedado moja Porque por aquí Es un poquito Muy holgado Me gusta que sea Eso muy cómodo Pero que es caro Vale 60 también Igual que Que ese Dai Así que no sé Mirad chicas Este vestido Que es así de lana Me encantó Es muy bonito Eso está abajo Saco unas medias Y ya está Porque va hasta abajo Del todo Me encantó Vamos pero Ya tengo mucha ropa 36 Está muy bien Está en mango ¿Vale? Pero está muy bonito También hay en pantalón Y jersey O sea jersey de estos Con pantalón Mirad chicas Estoy probando sandalias Qué bonitas Es que tengo un bautizo En febrero Entonces estoy mirando En zapatitos Aunque tengo Pero cerrados No sé Me gustan mucho estos Aunque yo así Están abiertos No sé No me van Me gusta que sean Un poquito más tapaditos Están relajados A ver cuánto Estaba probando también estas También son muy bonitas Estamos ahora en Stradivarius ¿Vale? Estas cuestan 13 Están súper baratas Y las que me estoy probando 16 A ver dónde está la otra Sí Son estas de aquí 16 euros O sea la mitad Están rebajadas Están chulas Pero están muy abiertas No sé Ahí estás también Mirad esta Es como camisa abrigo Está muy bonita Está en Primark Tiene tequeta Pero cuesta 30 euros Está bien Para cuando no hace mucho Mucho frío Estos abriguitos también Aunque este color Un color mostaza Es como una gabardina Más o menos A ver qué vale 30 también Os voy a enseñar Un conjunto Que he visto aquí Que es precioso Esta chaqueta Con su pantalón detrás Están preciosos Me ha encantado La chaqueta Eso 23 Y el pantalón 15 Están muy bien Mirad Están preciosas Está toda arruinada Hay ese color Es como un azul así Marino Pero tirando a morado Es clarito Aquí en el teléfono Se ve oscuro Pero es más clarito Y este es como Un verde militar Pero no llega a ser verde Bueno Es como se ve en el vídeo Me encantó Pantalones anchitos De estos De vestir Para ahora Primavera Está muy bien Están bien Están bonitas Hay unas decoraciones Más chulas Aquí en Premark Mirad Qué mono todo A ver Mirad los jarrones Estos En rosita Y estos A ver Siete Están muy bonitos A ver Por aquí Qué hay más Ay mira Qué bonito Me encanta este dorado Mira Mira este Qué bonito Esta la coge Mi cuñada También Es muy bonita Estos también Estamos venimos aquí Con Amira Que hoy le toca hacer gimnasia rítmica En primer día Y le hacen muchísima ilusión Pero bueno La tiene que traerme hermana Porque yo no llegaba Está ahí Me han dejado pasar Para verla Como hacer Primer día Para ver qué tal Porque le hacen una ilusión Ahí está Mira A ver Qué está haciendo Primer día ¿Por qué? 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 ¿Por qué?